El pasado 22 de noviembre en la gobernación las autoridades se reunieron para tratar el tema del comercio ambulante en Navidad y como opción proponían dar 40 permisos especiales. El municipio va a dar quizás una calle o dos calles para que el 23 y 24 los tradicionales comerciantes ambulantes de esas fechas puedan estar ahí. Decisión que debía ser tomada por el municipio penquista y que hoy cerró definitivamente esa puerta. Es una medida que nos apunta al gran objetivo que es liberar las calles del centro de Concepción porque claro usted va a tener ahí a personas con una autorización, permisos que el municipio no va a girar. Resolución que va en la línea de la polémica ordenanza municipal que rige el comercio en las calles de Concepción, alabada como era de esperar por el comercio establecido. Desde luego que han servido porque nosotros lo óptimo, lo que quisiéramos es que no se otorgara ningún permiso. No hay que ser videntes para pensar que imágenes como estas se podrían repetir, ambulantes contra carabineros. Para ello, en el marco del programa Navidad Segura, se reforzará con 60 policías el centro de Concepción. Tal como lo hemos hecho en otras oportunidades, se va a ocupar el sector central, no se va a permitir y vamos dentro de lo posible a despejar de comercio ambulante el sector central de la ciudad especialmente. La erradicación del comercio ilegal es una batalla que seguirá enfrentando a afectados con autoridades, más ahora en que la demanda se dispara.